Y para todo el pueblo bolivariano y sus grandes hombres y mujeres que con luchas y sacrificios van buscando el desarrollo y bienestar de este pueblo magro Una vez más el conjunto Yurag Rumi Y distrito Simón Bolívar es el de los hospitalarios que está ubicado en la zona y no son ganas de ver Y distrito Simón Bolívar Y distrito Simón Bolívar es el de los hospitalarios que está ubicado en la zona y no son ganas de ver Y para los pueblos de Yuracocha, Sacra Familia, Yurajuanca, Ranglas, Rato, Buenos Aires, Champamarca, Pacoyán y Paraxa Y distrito Simón Bolívar encabezado por su alcalde Un alcalde que quiere mucho el corazón de sus anexos Sus anexos que no conforman Yuracocha, Sacra Familia y Paraxa Raco, Raco, Buenos Aires, Champamarca, Pacoyán y Paraxa Distrito de Simón Bolívar Cuna del mártir de la medicina mundial Daniel, Alcides, Caprión Daniel, Alcides, Caprión Todos los anexos lo reclamamos Más trabajo para nuestro pueblo Todos los anexos lo reclamamos Más trabajo para nuestro pueblo El enero de los pueblos Más trabajo Más obras Para nuestro distrito progresista Adiós Help Guimen T Rebelo